La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, hablando Jesús al pueblo, levantó una mujer la voz de en medio de la turba y le dijo Bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron Pero Jesús respondió, Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Ave María Purísima Queridos amigos, es muy importante seguir hablando del tema del moto propio de Francisco Del viernes pasado, del viernes 16 de julio Por las consecuencias tan graves, tanto para Dios, para su gloria Para conocer y ver cuál es la batalla de esta crisis Qué es lo que quiere Dios de nosotros Y de qué dependen las gracias que Dios nos va a dar en los futuros, en los siguientes meses Tanto a las familias como a las naciones Y hemos visto con tristeza de que la mayoría de los tradicionales no se han puesto a la altura De el problema, de la batalla Como hemos dicho en los sermones en los últimos días O sea, realmente es importantísimo verlo como una batalla La última batalla entre la Santísima Virgen María y sus enemigos, los enemigos de Cristo De manera descarada y definitiva, han declarado la guerra Al sentenciar a muerte, la misa tridentina y la iglesia católica Claro, no pueden hacerlo jamás, pero Es lo que ya lo han hecho ya de manera descarada Para desacreditar Y sobre todo los incautos, los ignorantes, los cobardes Van a seguir esa corriente Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evitar lo más posible Esa cobardía o esa ignorancia Porque precisamente para eso se reveló el tercer secreto de Fátima La tercera parte del secreto era Que tenía que revelarse antes de 1960 Era decir al mundo que el demonio iba a treparse Hasta la cima de la iglesia para gobernarla desde dentro Ese era lo más importante del mensaje de Fátima Del tercer secreto Y como no se reveló, nos toca a nosotros revelarlo Que es lo que hemos estado haciendo Con Moción Lefebvre y Moción de Castro Mayer Tratando de abrir los ojos a la gente O sea, lo que se creó desde entonces es Un golpe de Estado, un golpe de la mazonería, de los enemigos Primero desde el concilio, modificando todo De manera escondida, de manera ambigua Poniendo bombas de tiempo para destruirlo todo Y más y más, en cuanto fue avanzando Su agenda y el tiempo Ha sido más descarado, más dañino Todo lo que han hecho Por ejemplo, Moción Lefebvre siempre dio un principio Muy sólido De que La iglesia conciliar es otra religión Que era otra religión O sea, ese concepto de otra religión Es muy importante para entender el problema Entonces, si somos dos religiones diferentes La católica, que estamos resistiendo En la tradición, con todos los papas De toda la historia En contra, junto con la Santísima Virgen de Jesucristo En contra de la nueva iglesia conciliar armazónica Y que está gobernando en este momento En la estructura oficial Podemos darnos cuenta De la magnitud del problema O sea, esa otra religión Significa que no podemos Compartir Oraciones O conversaciones O dialogar O trabajar juntos Hasta que no se conviertan Y profesan Y profesan la religión católica Como se debe Y Y que además de eso No solo eso Sino también Atacar los errores Condenar los errores Que siempre se condenaron Especialmente el comunismo Que fue lo que no se quiso condenar En el Constituto Vaticano II Que fue pensado Entre lo que la Virgen de Fátima Dijo que se iba a propagar Iba a ser el instrumento De De castigo El comunismo Entonces por eso les comento Porque muchos tradicionalistas En este momento están Confundidos Están esperando No sabemos que están esperando Pero vamos a comentarles Que están esperando No se justifica Esa espera Del ultraje tan grave Que hizo Francisco A nuestra santa religión Entonces lo que están esperando No se justifica ¿Por qué? Porque Santo Tomás de aquí No explica Lo siguiente Dice Enfrente de una injusticia grave Aquel que no se enciende En santa ira Está violando Todas las leyes De Dios Y de la razón O sea Al ver Un ultraje De ese tipo Una declaración De muerte De la iglesia De la misa Santa misa Turentina La reacción inmediata De todos los católicos De mundo De ser de indignación De condenación automática De ese acto Y de profesar la fe Y de confirmar Nuestra fe En la iglesia católica Y de rechazo También de la iglesia conciliar Eso debería ser inmediatamente La reacción de todos Volver a ser la profesión De fe Porque Santo Tomás de aquí Nos dice Que cuando la fe Está en peligro Hay una obligación Grave De profesarla En público La fe católica Todos tenemos que hacer Una profesión De fe católica De renovar Su Su credo Su declaración De que De los votos Del bautismo De que estamos Estamos con Cristo Estamos de su lado Estamos profesando La fe católica Con todo lo que Implica la iglesia católica Y rechazamos Los errores Condenados Por la iglesia católica Eso debe ser Inmediato Sin esperar Sin esperar A ver qué pasa Por eso dijimos En el domingo pasado Que el cardenal Pide Dice que es el error Más grande De los católicos Esperar A ver las consecuencias Para empezar A reaccionar A ese nivel Si se espera A ese nivel O a esa altura O se espera Ese tiempo Tan valioso Hasta ver las consecuencias Ya la batalla Estará perdida Y ya no se podrá Levantar O recuperar El tiempo perdido Entonces este es el momento Este es el momento Que todos los católicos Tienen que reaccionar Y dar una declaración De fe Y de rechazo De los errores Todos Entonces por ejemplo Hemos visto Con mucha tristeza Que la fraternidad San Pío Décimo Se tardó Se tardó una semana En hacer una declaración Bueno Y esa declaración Que sacó su superior Hace dos días Él explica La importancia De la misa Que la misa de Cristo Es la única Y que no puede abolirse Muy bien También explica Que la iglesia conciliar Es una declaración humana Que contradice El magisterio La tradición Muy bien Pero no es suficiente Con profesar la fe Hay que demostrarlo En hechos Y también cortar Con todos los errores Y condenarlos Que es lo que les faltó Hacer Por ejemplo La fraternidad San Pío Décimo Desde hace por lo menos 15 años Han estado comprometiendo La fe En la práctica Y en la teoría También Pero con esta profesión De fe se puede pensar Que ya la teoría Ya no Ya no están en contra De la tradición católica En toda su integridad Pero en la práctica Hasta hoy Hasta el día de hoy Han estado comprometiendo La fe De manera grave En manera grave Colaborando Con Roma De muchas maneras Pidiendo permiso Para las confesiones Recibiendo La jurisdicción De confesiones Extraordinaria Pidiendo permiso Para los matrimonios De las ordenaciones Estando de acuerdo Con el rito Ordinario En el motu proprio De Benedicto Al mismo nivel De la misa Tridentina Pidiendo que se removieran Las comuniones Que era una protección Entre dos iglesias Totalmente diferentes El título de descomunión Que no era inválida Daba a toda la gente La realidad Les ponían la realidad De que eran dos Religiones diferentes Era un muro Muy saludable Que Dios había puesto Y también Están estado En silencio Completo Casi completo Con respecto A Francisco Y sus Y sus herejías Entonces en la práctica La fraternidad Tiene Está obligada No solamente A profesar la fe Pero también A nivel de la práctica Romper todas las relaciones Con Roma Y todos los regalos Todas las concesiones Todos los premios Que han recibido Rechazarlos Para poder seguir Profesando la fe En público Porque precisamente La fraternidad De la fe Al hacer todas Estas concesiones A nivel teórico Y práctico A los ojos De toda la tradición Católica Aparecieron Como que estaban Y que están Vendiendo Están comprometiendo Están Tradicionando La fe católica Entonces por eso Que la verdadera Resistencia Emocional De fe Les puso luz roja A la San Pío X Desde el 2012 Por lo menos Porque son dos Religiones diferentes Lo que A nivel sacramental Se llama Comunión en sac No se puede participar No se puede Comulgar En sacramentos De una religión Con otra Porque son Señales Son muestras Son misterios De dos religiones Diferentes No se puede No puede un no católico Recibir sacramentos En una religión católica Eso se llama Comunión en sacra Es cuando dos religiones Comulgan En la fe O en su práctica Sacramental Eso es imposible Y a nivel doctrinal Se llama pluralismo Cuando se mezclan Conceptos De dos religiones Diferentes Y se Se mezclan Y se aceptan O se toleran Como si fueran católicos O como si fuera No grave Entonces todo eso Es pecados Contra la fe Muy graves Entonces por eso Vemos con mucha tristeza La declaración De superior general Dice que Que el motopropo De Francisco No les afecta En nada A ellos Son sus palabras De padre Pagliarani Dice No nos afecta En nada No cambia nada Para nosotros Dice No cambia nada Para nosotros Esas son las palabras De él Es muy grave Que diga eso Porque si no cambia nada Para ellos Es como si Como si ellos Van a seguir Haciendo lo que Siempre han hecho En los últimos 15 años Que ha sido Mezclarse Con la religión Conciliar Al nivel Al nivel de conceptos Al nivel de doctrina Y al nivel De la práctica De los sacramentos Entonces por eso Que es muy grave Porque no solamente No condenaron Esas relaciones Que ha habido Esos vínculos Con Roma En los últimos 15 años Sino que Confirmaron Que eso que han estado Haciendo para ellos Está bien Es precisamente Lo que hizo Que muchos resistentes Verdaderos seguidores De la febre Rompieran Con la fratilla San Pio décimo Y pusieran Luz roja ¿Qué significa? Luz roja es No se puede ir A sus misas Porque si se va A sus misas Uno se hace Cómplice De sus errores Porque la fe Es una profesión De fe Tanto en la misa Como en Las prácticas Sacramentales Y de la liturgia Entonces Quedarse en silencio Y practicar la fe Junto con ellos En la santa misa Equivale a una profesión De fe Y comulgar Con todo lo que se hace En materia de fe Y también En materia de todos los errores Que van contra la fe Por eso la iglesia católica Siempre prohibió A los católicos Ir a misas De sacerdotes Que comprometían La fe De manera grave Como fue el caso De la bandera En Francia De los juramentados Que juraron Aceptar Los principios De la revolución francesa De los gobiernos Liberales Republicanos Con tal De poder seguir Amistando Los sacramentos Prometieron Guardar silencio En cuanto a la Condenación Del gobierno De la revolución francesa Del liberalismo Del racionalismo Prometieron No condenar eso A cambio De que les dieran Libertad Para dar Los sacramentos Entonces la iglesia católica Prohibió A esos católicos A los católicos Del mundo En Francia Especialmente Ir a misa De esos sacerdotes Porque no se puede Comulgar Con una fe viciada Una fe Comprometida En materia grave De manera constante Entonces por eso Hasta que la patria No haga Ese rompimiento De manera Pública Con Roma De todo lo que Ha estado colaborando En los últimos 15 años No podemos Seguir Yendo con ellos Sigue siendo La luz roja Hasta ahorita Estamos esperando Que haya ese rompimiento En las relaciones Con Roma Y Eso va a llevar A la excomunión Entre comillas Porque no va a ser Válida esa excomunión Pero eso va a ser Lo más saludable Que les va a pasar Va a ser un título Glorioso Y eso quizás Va a ser la señal De que ya son Luz Luz verde O luz amarilla Para poder Colaborar Y ayudarlos Estar trabajando Con ellos Pero por lo pronto Sigue la luz roja Todos tienen que conocer En el mundo Todos tienen que conocer Eso Inclusive los Los de Eclesia Day La gente de Eclesia Day En todo el mundo Están buscando Otras opciones Para ir a misa Porque desapareció Porque desapareció La comisión Eclesia Day Y Francisco Puso automáticamente Esas capillas En las manos De Roma De los obispos Locales Y de Roma Entonces Como los obispos No van a permitir A nadie Que diga La misa Y que la diga Entonces Los católicos Verdaderos De esas capillas Van a buscar Otra opción Que no comprometa La fe Y no la van a encontrar En la fe En el peor décimo En este momento No la deben encontrar Ahí No la deben de buscar Ahí Tienen que buscar En la verdadera resistencia Que son muchos acertos En el mundo Que todavía resisten Sin serse de vacantista Resisten completamente La obediencia Y la comunión Con todos los principios La doctrina Y los sacramentos De la iglesia nueva De la iglesia conciliar Entonces Por eso En este momento Es necesario Avertirle a la gente Y también Reyesar por ellos Porque ese es el momento Que tienen que decidir Hablar fuerte Cuando se ultraja Dios De manera pública Tiene que gritar uno Tiene que gritar A los cuatro vientos Que no están de acuerdo Y que tiene Tiene que defender A Cristo Porque es un grito De guerra Y se tiene que definir La gente O con Cristo O contra Cristo En manera pública No nomás escondida Es que Antes la gente Se escondía Pues aquí yo Yo me siento de Cristo Yo hago lo que Piso que es de Cristo Sin meterme En el foro público Sin condenar nada Uno nos puede juzgar Exactamente En esa época Pero este momento Debe ser una profesión Pública Y un rechazo público De la iglesia conciliar Porque el ataque Fue público Abolir la misa Trentina Y por lo tanto La doctrina tradicional Y la iglesia católica Y la iglesia católica Hasta que muera Por eso están obligados Los católicos Están obligados A poner la línea De división Y no se hace cómplice Porque el que empieza A profesar De alguna manera O permitir Relaciones Con la iglesia conciliar O aprobar Algunas cosas De ellos En cuestión Sacramental O de doctrina O de relaciones O de trabajar juntos Están diciendo Están mandando un mensaje A los débiles De que son católicos O que no es muy grave Lo que ha pasado O que se debe Se debe aceptar Se debe aceptar Así como son De alguna manera Y eso es un pecado Contra la fe Grave Porque no son católicos Es otra religión El católico Que no acepte eso O que no lo profese Está realmente Trabajando para el campo Del enemigo Destruyendo la iglesia católica Escandalizando Y llevando a los demás Que están con él En su vida Alrededor de él Hacia el error Hacia la apostasía Pues es importantísimo En este momento Es una profesión de fe Y los errores Están graves De la iglesia conciliar Y no mezclarse No mezclarse con ellos Y con los grupos Que andan también En ese estado De un poquito aquí Y un poquito Con la iglesia conciliar Y mucho por aquí En la iglesia tradicional No se puede hacer eso Vamos a rezar por ellos Y pedir la santicia De la Virgen María En su día de hoy Para que te rezar Por ellos Y les abra los ojos En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo También Ave María Purísima El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo de la Virgen María